El Hotel Galápagos es un establecimiento situado frente al mar, en la isla Isabela, en las Galápagos, y ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones tienen camas individuales o dobles, así como un baño privado con ducha, albornoces y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Galápagos dispone de bar y recepción abierta a las 24 horas. También hay una discoteca. El establecimiento está a una hora en coche del Volcán Wolf y a una hora en barco del aeropuerto de Baltra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.